Señora, perdónenos, antes de que empiece esto, pues queríamos hablar un poquito, porque usted no contamos con su presencia normalmente. Lo que pasa es que siempre llego camuflada. Claro que estoy en estos eventos a través de todos los reporteros de Ventaneando. Señora Chapoy, ¿qué significa para usted estar en este momento entrevistando también a una de las estrellas importantes y una gran periodista también como usted aquí en El Lunar? Bueno, me siento muy honrada de que los dos dijeron que sí querían una entrevista conmigo, porque todos los días es lo que hacemos. Solicitamos entrevistas como ustedes también lo hacen. Y bueno, por eso estoy aquí, no me quise perder la mesa de... no, no es mesa. El hecho de que estén todos los periodistas cubriendo este evento y por eso estoy aquí, porque terminando este evento tengo una entrevista con ellos para Ventaneando. Señora, ¿cómo está mi sueño? Usted debe saber de primera mano cómo se encuentra. Está muy bien atendido, está muy bien atendido afortunadamente, sigue internado, está con una serie de antibióticos por la infección pulmonar que tiene. Pero fuera de peligro. Totalmente fuera de peligro, ¿eh? ¿Aún en el hospital? No, sí, porque los antibióticos que le están poniendo son vía venosa. Entonces eso no lo pueden hacer en su casa. Y él se siente mucho más a gusto estando en el hospital porque sabe que está muy bien atendido. En cuanto a la producción, ¿hay algún tipo de decir, tú puedes estar por baja de salud sin ningún problema, no tiene nada? Tú lo que quieres decir es que sí estamos apoyando a Daniel en todo lo que necesite. Obviamente su lugar no lo va a ocupar absolutamente nadie. Hemos sido muy respetuosos con su estado de salud y si en algo se caracteriza Televisión Azteca, es en el apoyo incondicional con todos los empleados. Y Daniel es uno de ellos. Ha sido 28 años, ¿no? ¿Pero los problemas hepáticos que nos puede decir que le han dicho? No tiene problema hepático, está por una situación de una infección en los pulmones, nada más. Señora, ayer entrevistamos al señor Mauricio Martínez y me parece que hay algunas roces con usted. ¿Qué nos puede comentar? Pues yo a él no lo conozco y no me interesa tener ninguna relación con él. Señora, pues en la entrevista que acaba de sacar Jordi de Marta Figueroa, ¿asegura que usted se molestó con ella porque Luis Miguel le llamó a ella para hacer la entrevista y no a usted? Ay, 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 Marta. Mira, yo lo que te puedo decir que a lo largo de la historia de los personajes que han estado inventaneando, cada quien acomoda su propia historia a su conveniencia. Ella sabe perfectamente cuál fue la razón por la que se fue. No la puede compartir. Ya lo he dicho y no lo voy a volver a repetir. Respecto a ese tema, porque yo he tenido oportunidad de entrevistar a varios ex colaboradores, y como que muchos coinciden en diferentes versiones de usted, de que se molesta por diferentes cosas. Cuando los escucha usted, es como acaba de decir, cada uno tiene sus versiones en la cabeza y no es precisamente la verdad. Las razones, ellos lo saben, y lo saben perfectamente bien. Que distorsionen la realidad ya no me corresponde a mí, le corresponde a ellos. ¿Le merece algún sentimiento para terminar este tema? No. Que ellos pues acaben con un tal vez mal sabor de boca o diciendo algo que para usted no es precisamente la verdad. La verdad no, ¿eh? Señora, ¿algo que decir sobre el museo de Gloria 3? Nada, nada. ¿Prefiere guardar silencio en torno a esa casa? Yo no puedo hablar absolutamente nada, porque el tema que tiene ella en contra de nosotros, se está resolviendo en Estados Unidos. ¿En cuanto a estas versiones de que si el señor Andrade está en México, o que no, que luego está en España, que luego...? No sé nada. Lamento decírtelo, pero no sé nada. El otro día Nieto y yo estábamos recordando esas coberturas que fuimos a hacer a Chihuahua, entonces pues casi semanas enteras que pasábamos ahí, viendo las sentencias, todas estas cosas. Estas coberturas que se hacían, ¿por qué ya no se hacen para la televisora, señora Chapoy? O sea... Se siguen haciendo. Si algo ha caracterizado a Ventaneando es precisamente que seguimos la noticia donde se genere. Se siguen haciendo. Y esos reportajes tan bellos que se hacían de esos reportajes de todos los artistas, de los primeros actores, ¿se seguirán haciendo más adelante, señora Chapoy? Siempre eso no lo hemos dejado, ¿eh? Si ustedes ven permanentemente o ocasionalmente Ventaneando, se darán cuenta que lo seguimos haciendo. Y no nada más a través de Ventaneando, sino a través del canal de YouTube que hace un año más o menos se inauguró. Señora Chapoy, ahí Ventaneando para rato. Con 28 años ya. ¿Y estará usted en todo este tiempo Ventaneando? Pues sí, por supuesto que sí. Porque el cuerpo aguante, dice. ¡Ah, claro! ¿Cómo está desde el señor? Muy bien, afortunadamente. ¿Es usted invitada especial un día de hoy? No, no, soy invitada especial. ¿Por qué no se le ven ir a la conferencia? Soy invitada a todas las conferencias, a veces puedo venir, a veces no. Pero me imagino que te va a ir. Gracias, señora. A ustedes. Ahora trabajar. Gracias.